Este video llega gracias a un cliente problemático ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Yo sé, yo sé que últimamente todo el mundo está con miedo Miedo al comunismo, a la pandemia, miedo a todo en general Pero calma, calma, hay que estar tranquilos Las cosas siempre pueden ser mucho peor Podríamos estar más asustados que esto Podríamos sentir terror Así como este Casi se le sale el corazón Mira como empieza a patalear como tremendo Gatorade Pero ¿saben qué? La verdad tiene mucha suerte de escaparse de un maldito tiburón Y sí, 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 es muy gracioso verle esa cara de terror Pero ¿saben qué? Todos haríamos lo mismo No lo juzguen Ese miedo a la muerte es natural Es un miedo que se puede justificar No como otros miedos que solo están en tu cabeza Y te voy a dar un ejemplo muy textual De los miedos que te creas en la cabeza Solo mira Otra víctima de los efectos de la Marihuana ¿Qué tan drogado tienes que estar para pensar que tu logo de Puma Es un bicho que te quiere comer la cabeza? Hasta él mismo lo admite Maldito drogadito Si le vas a tener miedo a algo Tenle miedo a este señor Oh my god ¿De dónde lo sacaron? ¿Del aro? Sí, lo sé Es un video muy aterrador Pero al final es muy gracioso Porque él sabe que está asustando a niños Mira cómo se ríe Seguro su hobby es asustar a niños inocentes en la calle Yo que sé Hay mucha gente loca en este mundo Pero en verdad parece salido de una película de terror Y terror fue lo que sintió ese niño Pero ¿ves? Esto te demuestra que el miedo es así Puede ser un miedo muy real a la muerte Puede ser un miedo terrorífico O el miedo solo puede estar en tu cabeza Y si no reaccionas como cualquiera de estos Probablemente no sea tan malo Chicos, las cámaras de seguridad captan cosas increíbles Cosas tan raras que no puedes creer que pasan en la vida real Como, no sé, un perro atropellando a un humano What the fuck ¿Cuántos caballos de fuerza tiene ese perro? Literalmente lo atropelló y se dio a la fuga Y no, lamentablemente nadie le anotó la placa al perro Lo gracioso es que si lo ves sin contexto En verdad parece que han atropellado a alguien Pero solo fue este maldito Spirulai Y aparte de eso Las cámaras pueden grabar cosas milagrosas también Solo mira ¡Oh my God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Lo salvó de una muerte segura Iba a ser el próximo Boku Si se llega a caer se parte la cabeza en dos Sin las cámaras de seguridad no tendríamos registrado Este tipo de eventos tan importantes en la vida de una persona Esto fue un momento determinante Podría ser una persona normal o un asesino en serie Por eso te digo que las cámaras de seguridad captan cosas impresionantes Porque también pueden captar la emoción humana Oh pobre maldito Nublatron De acá se va a su casa y se mata Puedes ver toda su rabia, su frustración, su depresión Todo por una sola imagen Por eso las cámaras de seguridad son tan importantes No son para detener robos Son para registrar estos momentos que nadie más lo haría Y esas reacciones sí valen la pena Bueno chicos, a lo que vinieron Hoy día vamos a ver tutoriales de defensa personal Y nuestro amigo Gaspar Zarate Sí, este gordito de aquí Nos va a enseñar de cómo defendernos de un atacante con un palo Hoy les vamos a enseñar a defenderse del ataque de un palo ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es estar atentos, salir del perímetro Me salgo con tal lavandosas Y si te agarra el despacho Lo llevas a la brega Y fíjate, mirá Ya estoy lejos Por más que me tires Estoy lejos de este No, no Estoy lejos de Cuando veo la oportunidad de acercarme Tengo que entrar Y para entrar Brazo extendido así Y me zambullo Me zambullo Y ahí le puedo sacar el palo Le puedo pegar Lo hacemos Dale Tirás Me zambullo Es gracioso porque es verdad Todos estos tutoriales de defensa personal son puras mentiras Mira cómo le meten palazos por imbécil Pero saben que aquí no queda la cosa Este señor Gaspar Zarate Tiene un canal de YouTube Donde tiene más tutoriales de defensa personal Y muchas cosas más Como cuando se defiende con una pistola Les vamos a enseñar Cómo desarmar O sea, sacarle el arma A un atacante Me ataca de arriba Entonces yo lo primero que tengo que hacer Es levantar las manos Muerto No, no, no Pará Pará Te maté Bueno, espero que les sirva nuestra técnica de defensa personal Y gracias por seguirnos Estos tutoriales no te defienden en nada Pero saben que estos videos tienen más de 10 millones de vistas cada uno Y claramente Gaspar Zarate se dedica a hacer parodias de este tipo de defensa personal Y no, no tiene miedo de reírse de sí mismo Llega Enero en Telefec Preparate para estos increíbles estrenos Un mes lleno de sorpresas y buena energía En Enero viví mañanas muy divertidas Tardes a pura emoción y noches espectaculares Eso es lo que más aprecia en YouTube Encontrar personalidades que se pueden reír de uno mismo Y a la vez hacernos reírnos a nosotros Eso es puro entretenimiento Así que muchas gracias Gaspar Y sigue subiendo videos de defensa personal Porque al final todos nos vamos a tirar un ruffle my mouth Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video Como siempre Yo soy Vox Estoy en Instagram Estoy en Cameo Mételo un Pitch Lab a ese botón de me gusta Suscríbete al canal Que estamos cerca de los 5 millones de suscriptores Así que díganme malditos degenerados ¿Qué cambiarías de tu país? Muchas gracias a ustedes en What The Fact Show Como siempre Yo soy Vox Perdón muchachos No colgué el video el miércoles Pero van a regresar probablemente muy pronto Y nos vemos este domingo de nuevo en What The Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Suscríbete al canal! Gracias.